Hola amigos de Pisces, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a darle vibración a las cartas con el cuenco y comenzamos tu lectura. Pisces, el mensaje que dejan los maestros dice así, que no permitas o no dejes que ciertos pensamientos de confusión que llegan a tu mente, desequilibren todo lo que tienes pensado o lo que tienes ya planeado por hacer. Hay ciertas confusiones en tu mente que te dice que no lo hagas, que para qué, o que no hay importancia, que no hay relevancia en lo que quieres hacer, que no es inspiración para nadie, etc. Tu mente siento que está siendo de cierta manera atacada por pensamientos y palabras muy negativas que están tratando de bloquear el que tú hagas las cosas presentes. Es increíble, Pisces, es el último signo que estoy grabando, pero la mayoría de los signos que grabé están todos en la misma línea como consejo, prácticamente todos, en el que hay mucho ataque mental, hay mucho ataque donde le están diciendo que no lo hagas, que es innecesario, y para que no cumplas tu propósito vital. Así es que debes tener un poco más de, el maestro dice, ten un poco más de paciencia a la hora de tener que esperar que tus proyectos se materialicen como tú así lo deseas, porque tú a veces idealizas algo, quieres algo en tu vida, pero eso va a requerir, perdón, un tiempo. Si tú lo que eres tan perfecto o tan idealizado o ese sueño es tan grande, tienes que esperar que las cosas se vayan formando a la perfección. Si vas a apurar un proceso, eso también te lleva a una desestabilidad. Quizás eso es lo que atrae a que tu mente tenga pensamientos negativos, el querer que las cosas se hagan de una manera mucho más rápida y no tener la paciencia suficiente a la hora de tener que esperar. Siento que algunas personas de Pisces están como con esa espera ya en abotamiento total, como que ya no quieres esperar nada y quieres que las cosas se hagan ya. Entonces, si quieres que todo sea mágico, mira, cayeron justo las tres cartas por sí solas. Si quieres que las cosas se den de una manera mágica, llena de amor, llena de luz, deja que todo pase como tenga que pasar y espera tranquilo, tranquila. Ya lo diste al universo, ya se lo pediste y ahora están trabajando para que eso llegue a tu vida. Intensidad. Esa intensidad que tiene Pisces ante las cosas que están por llegar, todo aquello que tú quieres que llegue a tu vida, esa intensidad debes manejarla. Hay mucha energía, hay mucha fuerza, hay mucho empoderamiento en ti interno. Tienes una gama tremenda con esta fuerza, con esta intensidad, pero trata de manejarla de una manera correcta. Distribuye bien tus energías, lo que quieres, lo que no quieres. Recuérdate todos los días, en caso de que se te olviden las cosas muy rápida, muy rápidamente, recuerda todos los días lo que quieres en tu vida y lo que ya no quieres en tu vida. Y trata en lo posible de trabajar mucho el bloqueo a los pensamientos negativos, porque siento que tienes mucho por hacer, hay cosas muy buenas que te llegaron así como ideas bastante buenas, pero lamentablemente la mente puede que haga, que paralices ese proyecto que tienes en mente. Puede ser un trabajo independiente, la carrera que quieras estudiar, lo que sea, casarte, formar una familia, tener una pareja, etc. Luego tenemos las proyecciones. Acá hay un tipo de espejismo, donde veo que te estás viendo reflejado, quizás en la vivencia de otra persona, quizás te estás mirando mucho como un reflejo en otra persona, y eso está haciendo de que tú sientes... Mira, lo que me muestran es que dentro de todo este espejismo hay una decodificación. Tú entendiste el mensaje a través de otra persona, te miras a través de otra persona, hay un reflejo, tus ojos al momento de mirar a alguien, hay una información que te llega. Esa información, dice el maestro, es verídica, es real, es verdad lo que estás recibiendo. Probablemente hayas encontrado a una persona que es tu alma gemela, o es una persona que va a quedar en tu vida como un muy buen amigo, o una muy buena amiga, fiel, así como muy unidos. Puede ser también un amor verdadero, con el cual comienzas una relación amorosa, pero siento que es un espejismo. Ustedes ya se conocen, ya hay códigos que están haciendo su trabajo, donde tú vas a empezar a descifrar lo que piensa, lo que dice. Va a llegar a un punto, Pisces, de que tú al mirar a esa persona vas a saber lo que siente, lo que te quiere decir, con la mirada en los ojos de esa persona está la verdad. Ese espejismo te va a dar la oportunidad de reflejar todo lo que piensa, dice o siente en tus ojos. Por eso llega la decodificación. Y va a ser viceversa. La otra persona también va a decodificar a través de tus ojos, de tu mirada, lo que piensas, dices y quieras hacer, o lo que tengas en tu interior. Ustedes vienen ya de vidas pasadas. Ustedes ya traen una... Ya se conocen. Ya hay una relación previa de vidas pasadas. Así es que es como mirarse y prácticamente la vida que comienzan a hacer juntos la van a hacer de una manera tan consciente, pero lo más importante, Pisces, es que vas a disfrutar la vida junto con esta persona a concho. Va a ser todo en positivo, positivo, perdón, va a ser todo en alegría, todo va a ser grato para ti. Mira, la carta del agotamiento. Pero sí, hay algo en paralelo que esto es como un trago amargo en tu vida. Hay algo que ya te mantiene cansado, cansada, agotada. Voy a sacar otra carta para esclarecer por qué estás tan agotado. La transigencia. Hay un cansancio con una persona que está a tu lado, pero no tiene nada que ver con el espejismo que estamos viendo en las proyecciones. Porque esto es puro amor, es puro sentimiento. Es un sentimiento puro y verdadero. Encontraste o vas a encontrar a la persona que traes de vidas pasadas con la cual dijiste nos vemos en otra vida. Hubo un compromiso, hubo un pacto que dejaste ya pactado con esa persona, valga la redundancia, pactado con esa persona en otra vida y se volvieron a encontrar. Por eso son un espejismo. Ambos se identifican rápidamente con la mirada. Hay mensajes decodificados entre ustedes. Pero esto es como mirarte con otra persona. Veo que aquí también hay un reflejo, pero es siempre negativo. Es como decir que con la persona que está seguramente no es la correcta y que siempre hay discusiones, hay choques, hay mucha fuerza para poder estar junto, hay como que esforzarse mucho para que las cosas vayan bien. Entonces probablemente tú te veas reflejado en esta persona de una manera negativa diciendo esta persona no me entrega lo que yo quiero, ¿por qué siempre saca lo peor de mí? Entonces hay un espejismo negativo acá que es alguien que ya está a tu lado. Entonces esta carta te está diciendo la transigencia que si tú ya reconoces que te has equivocado es mejor que lo asumas y que soluciones ese problema o ese conflicto. Que no te quedes como que la vida te solucione todo, sino que activa y ve solucionando. Si ya has reconocido el problema raíz, ve solucionándolo porque ya el agotamiento se apoderó de ti con una persona en especial. Ya tú estás cansado, cansada y ya hay cosas que, mira, voy a ser súper transparente en lo que me llega. Lo que siento es lo siguiente. Es como que tú tienes una relación pendiente con alguien que no ha llegado o que está a puertas de llegar que es la carta de las proyecciones. Pero por otro lado siento que tú ya estás con alguien que tú sales del trabajo y dices, no quiero verlo, no quiero verla, no quiero conversar, ya me molesta. No tan solo en una relación matrimonial, sino que puede ser también como amistad, como alguien que tienes que verlo sí o sí porque trabaja contigo o es tu amigo, está dentro de tu grupo de amistades, etc. Entonces, tienes en este momento en una balanza lo que está por llegar que es un amor puro y verdadero donde ya se conocen de otra vida y van a escribir o van a terminar lo que dejaron pendiente de vidas pasadas y por otro lado estás con alguien que solamente te genera como un trago amargo, como un no querer estar ahí con él o con ella. Vamos a ver qué te dicen las cartas del Tarot Reader White para ver si siguen en la misma línea de lo que estamos viendo y que esclarecen un poco más el mensaje. Vamos a sacar dos cartas más para Pisces. ¿Qué mensaje tienen para Pisces? Volver a empezar. ¡Wow! 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 Vamos a ver. Tenemos arte de información acá. Vamos con la primera carta. El Rey de Espadas. Probablemente Pisces, esa persona con la cual no quiere seguir hablando, conversando o teniendo una convivencia un poco más estrecha es porque esa persona ha tomado un carácter más dominante, más directo para decir las cosas. Quizás dice la verdad en algunas veces u ocasiones pero a veces es muy duro para decir las cosas y eso está hiriendo fuertemente los sentimientos de Pisces. Recuerda que eres emoción a toda hora. Tu elemento es el agua que son los sentimientos. Entonces, esta persona que es un Rey de Espada a veces con su forma de ser, de actuar, de pensar, de hablar hiere muy fuerte y va dejando cicatriz tras cicatriz en tu vida. Por eso quizás estás aburrido o aburrida de una persona en sí. Puede ser, puede ser del signo de Aries, Géminis o Acuario. Ahora bien, más allá del signo zodiacal es una persona muy autoritaria y fría muchas veces para decir o incluso para mentir porque siento que a veces esta persona es muy atrevido con la vida y quiere hacer una mentira, generarla en Pisces como que es una verdad, como hacerte creer una mentira para que tú la captes como que es verdad lo que él te está diciendo. Entonces, ahí debes tener cuidado. Tú eres muy intuitivo, eres muy perceptivo, ocupa los dones y talentos que tienes para que puedas esclarecer a estas personas que tratan de engañarte. Luego tenemos la carta del loco. Vuelves a comenzar, pero también siento que tomas una decisión radical en algún momento o algunos Pisces solamente van a tomar como sus cosas principales y comienzan una nueva vida porque siento que te vas a alejar de quien te haga daño, dolor, quien pretenda de cierta manera dominar de una manera autoritaria tu vida y siento que desde ahí parte todo para que comiences esta nueva vida. La carta del loco tiene el número cero. Comienzas una nueva vida con fe, con optimismo, tienes mucha confianza en que todo va a estar bien. Una vez que tomes esa decisión se abre un mundo de posibilidades. El 3 de basto dice que efectivamente viene un gran proyecto para ti donde vas a estar con toda la atención puesta en ello. Va a dejar una buena remuneración de dinero. Si eso es lo que te preocupa se acerca un proyecto lo veo dentro de cuatro semanas que va a generar dinero para ti. Es un proyecto laboral, es un proyecto donde vas a estar muy apasionado, vas a estar muy entregado a ello, vas a necesitar tener buena salud así que preocúpate de que tu estado mental, espiritual, corporal esté bien. Si tienes que descansar tómate ese tiempo para que recargues tu cuerpo de energía y puedas estar mejor. No trasnoches tanto, duérmelas horas correspondientes porque ese proyecto que viene para ti vas a estar full con ese proyecto que va a generar buenas divisas para ti. Luego tenemos el 5 de copas donde veo una cierta pena, tristeza o depresión. Siento que por un lado eres feliz por ejemplo en la parte profesional pero quizás en el amor está ahí algo débil o estás muy bien en la parte del amor pero hay una debilidad en lo que es el trabajo o tu carrera profesional. Lo que sea que esté un poco débil trata de hacer un cambio mental y creer más en ti, creer más en las posibilidades que tienes desde tu interior hacia el exterior. No veas tan solo dice el maestro que las posibilidades están fuera de ti, que están lejos de ti o están materializadas en el exterior. Las posibilidades se dan primero en tu interior. Date la oportunidad de recibir todas esas posibilidades y verlas primero en tu interior y luego la vas a ver materializada en el exterior. Y luego viene el caballero de oros. Hay una persona que llega a tu vida a ayudarte. Es una persona que puede ser del signo de Tauro, Capricornio o Virgo. Esta persona viene a ayudar, viene a ser gentil contigo, te viene a dar como tips o ayuda económica si es lo que necesitas. Esta persona trae lo que tú vas a necesitar en ese momento. Si es un consejo, trabajo, si es una ayuda o un consejo con un médico, por ejemplo, para que puedas mejorar tu salud o dinero, etc. Hay una ayuda totalmente que viene en movimiento. Ya está en proceso de que llegue a tu vida y a tus manos. Pisis. Vamos a ver tu angelito que ya cayó la carta de la abundancia. Mira, depura tus relaciones. Wow. Tu flujo de abundancia se ve afectado por la gente con la que pasas tiempo, dice. De modo que debes seleccionar tus alianzas y tus amistades con buen criterio. Elige estar con personas inspiradoras, generosas y solidarias. Es la misma carta que le salió recién a Acuario. Tenía el mismo mensaje para ti y hace mucho sentido, Pisis. Vamos a ver. Hay alguien que trae pena a Pisis. La granja. Bien, vamos a ver. Esto es lo que trae de vidas pasadas. Vamos a leer el mensaje que es lo que dice esta carta para ti. Dice así. Tu anterior vida en una granja está influyendo en la situación sobre la que estás preguntando. Quizás hayas disfrutado de una vida sencilla y feliz y necesitas sentir de nuevo esa simplicidad. También es posible que durante el tiempo que viviste en la granja hayas disfrutado del calor de una familia numerosa. Puede ser que tus ángeles te estén animando a que te conviertas en un ser autosuficiente y a que cultives tu propio alimento tal y como hiciste en una vida anterior. Lo más probable es que todavía conserves tu buena mano para la agricultura. Además, esta carta puede ser exhortación para que vuelvas a entrar en contacto con los animales y con la naturaleza ya que formaban parte de tu pasada vida en una granja. Si durante una existencia anterior sufriste un accidente que estuvo relacionado con algún tipo de maquinaria agrícola, ese hecho podría justificar la aparición de una lesión inexplicable en esta encarnación. También es posible que durante esa vida hayas mantenido relaciones que todavía se conservan en esta. Tu cuerpo te hará saber qué situación es la que corresponde. Así que, mientras lees este epígrafe, debes observar si se te eriza la piel o sientes escalofríos o percibes cualquier otro tipo de reacción física. Pisis, antes de terminar la lectura quiero expresar lo último que me está llegando para ti y siento que hay alguien que provoca una pena profunda en ti. No sé si es por la salud de esta persona o porque es alguien con la cual tú ya sabes que tendrás que despedirte. No porque esa persona parta de este mundo sino que es por un tema de despedida de un corte de una relación que ya se termina. Entonces, hay una cierta nostalgia y una cierta pena ahí en Pisis al momento de mirar a esa persona porque ya un presentimiento o una canalización te avisó de que esa relación se terminaba. Ahora, si es por el lado de la salud de alguien, deja todo en manos de Dios para que lo solucione de la mejor manera. Nos vemos Pisis, que estén muy bien. Recuerda que no realizo lecturas personalizadas, cerré los comentarios para que no siguieran estafando a mis suscriptores y recuerda que no tengo ningún medio de contacto. Nos vemos. Chao, chao.